El festival supone el cierre del curso, el final del curso para el equipo y para todos los alumnos de Español para Extranjeros. Este es un proyecto muy interesante porque participan más de 500 personas cada año en los cursos de Español para Extranjeros. Son unos cursos que pretenden ayudar a la gente que llega a nuestra ciudad a conocer la ciudad, a conocer las formas y los instrumentos que el ayuntamiento tiene para que ellos se integren, para que participen en la vida de Leganés. Lo que queremos es que el público venga, vea lo que se está haciendo y especialmente que participe. En estos talleres se pueden hacer cosas y toda la mañana no se van a aburrir quien lo desee. Este festival quiere ser un punto de encuentro de carácter festivo pero también un foro de debate en el que se puedan ver y analizar las particularidades, no tanto particularidades sino como estos colectivos se enfrentan al momento concreto en el que estamos viviendo, como buscar fórmulas de convivencia, fórmulas para superar el momento actual de crisis entre todos juntos porque yo creo que Leganés es un modelo de integración, es un modelo de ciudad en la que conviven gentes que vienen de todas partes del mundo. Junto a esto hay también talleres, hay algunos conciertos que va a haber a lo largo de todo el día. Ahora por la mañana es más para público familiar como pueden ver, hay varias actuaciones de malabaristas, los malabreikers, circo, talleres, en fin, también talleres en los que los niños pueden hacer, pues en este caso particular están haciendo pelotas para malabares. Estoy haciendo una marioneta, con un trapo, con un globo y con una bola. Muy bien, me lo estoy pasando muy bien. Le estoy haciendo un muñeco a mi hermano, pegamento, lana, globos y tela. Hacer chíteres. ¿Y quién te ha enseñado a hacer esto? Pues los profesores. El año pasado fue igual talleres pero no de estas cosas. Este proyecto de interculturalidad lleva muchos años desarrollándose, son unas clases que llevan ya mucho tiempo y una trayectoria y ese trabajo diario es el que yo creo que ha contribuido a que Leganés sea un ejemplo, sea un modelo en cuanto a integración, en cuanto a normalidad. Hace poco acabamos de ganar este proyecto, el premio de la UNESCO, del centro de la UNESCO Madrid Sur. Intentamos que sea una oferta muy amplia para que quien quiera participar lo haga, quien quiera escuchar música tranquilamente lo haga y además en un entorno como la Plaza Mayor, tan nuestro, en el que sencillamente un paseo, tomarse aquí algo mientras está escuchando música, pues es un placer. Creíamos que era interesante mantener una jornada festiva en este sentido, pero con un presupuesto muy ajustado y también como novedad estamos buscando patrocinios, estamos buscando para poder sacar las cosas adelante y yo creo que este es un ejemplo de interés, o sea, hay muchas entidades, asociaciones y embajadas que están involucradas en este proyecto y que les gusta mucho la idea y ese es un camino que queremos seguir trabajando en él, desde luego.